Aquí, va a resonar vibrante su reclamo de libertad y de democracia, tanto tiempo ha callado. Y sin embargo, vivo en la conciencia de la ciudadanía, que no admite, salvedades y destrepancias. El caso de Wilson Ferreira del Naste también fue planteado nuevamente, ven por ustedes aquí, planteado nuevamente, al igual que el caso de Sereñi, todos estos temas fueron planteados con mucha energía por todos los partidos, y se le contestó, hemos tenido las mismas respuestas de carácter negativo que en las revistas anteriores. Yo sería un criminal si pusiera, no solamente mi legítima ambición personal, sino aún el derecho de mi partido a elegir los subcandidatos por su cuenta, por encima de la real recuperación de las libertades públicas. Y olvidan esta discusión y tal como se la plantea, es que el paquete es un paquete mucho más grande. El acto 4, doctor Sanguinetti, el acto 4, naturalmente no integra, digo naturalmente de forma infortunada, desgraciadamente. Te diría, eso sería la palabra adecuada. El Dios Ferreira interviniendo por su propio derecho en la dilucidación, bueno, prácticamente de todo el problema nacional, porque ustedes saben muy bien qué es este concepto de seguridad. Que el pueblo uruguayo ya son por inmensa mayoría en el 80 y que se... ¿Cuál será la competencia estricta del Consejo de Seguridad Nacional? ¿Se va a seguir llamando Cosena? Sí, señor. Sí, señor, se va a llamar Cosena. ¿Cuál será la competencia específica? Asesorar al Presidente de la República en la medida que usted se lo pide. ¿En cualquier tema? Bueno, el tema es que, por ejemplo, proyectos de largo alcance, seguridad nacional, desóndanes... Proyectos de largo alcance, digo, aquellos de largo alcance y de envergadura. Pues no va a ser un... Este acuerdo sigue vigente, desgraciadamente, hasta el 1 de marzo del 85, por lo menos... Pero por medida en que se insiste por parte de los señores comandantes de que sobre el general Sereñi pesa una pena de inhabilitación dictada por la justicia militar, que es la que entiende en este asunto. Y yo quiero decir aquí muy claramente, muy claramente, mi partido no le va a crear problemas al gobierno del doctor Sanguinetti por el solo prurito de crearse. Hay una frase que normalmente se utiliza y que dice, estaremos dispuestos a votar al nuevo gobierno todas aquellas iniciativas con las cuales estemos de acuerdo. Esto no es decir nada, naturalmente, que todo partido en principio vota solamente aquellas cosas para las que en las cuales está de acuerdo. Yo daría un paso más, nosotros estamos dispuestos a votar en el Parlamento, al gobierno que presidirá el doctor Sanguinetti todo aquello en lo que, aunque no coincidamos, resulte indispensable para proporcionarle al nuevo gobierno la posibilidad de moverse. Y si no se asegura la gobernabilidad del país, el enemigo del cual creemos habernos librado está acechando pronto para aplicar un nuevo sarpazo. No hay objetivo más importante que el de consolidar las instituciones democráticas. Y para consolidar las instituciones democráticas nosotros vamos a estar detrás del gobierno que el país se ha dado aunque no nos guste, porque lo importante, repito, es no correr siquiera el riesgo de que pueda sucedernos nuevamente esta pesadilla de la que estamos tratando de salir. Lo testimonian de esta multitudigna, enza y pacífica, humilosa y esperanzada. Ha dicho presente, porque este es un pueblo que conoce sus derechos, sus deberes y sus responsabilidades.